Puedo ver y decir Puedo ver y decir y sentir Algo ha cambiado Para mí no es extraño Yo no voy a correr Yo no voy a correr Y escapar de mi destino Yo no pienso en peligro Si fue hecho para mí Yo tengo que saber Pero es muy difícil ver Algo controla mi ser En el fondo de mí En el fondo de mí Veo temor Y veo sospechas Con mi fascinación nueva Yo no sé bien qué es Yo no sé bien qué es Vos dirás Son intuiciones Verdaderas alertas Debo confiar en mí Debo confiar en mí No tengo que saber Pero es muy difícil ver Si algo controla mi ser Puedo ver y decir y sentir Mi vida a dormir Bajo tu influencia Influencia Debo confiar en mí Debo confiar en mí Yo no sé Debo confiar en mí Un aparte de mí, un aparte de mí Dice stop, fuiste muy lejos No pudo contenerlo Trato de resistir, trato de resistir Y al final no es un problema Que placer esta pena Si yo fuera otro ser No lo podré entender Pero es muy difícil ver Algo controla mi ser Puedo ver, decir y sentir Mi vida a dormir Bajo tu influencia Influencia Puedo ver, decir y sentir Mi mente dormir Bajo tu influencia Si yo fuera otro ser Si yo fuera otro ser Mi vida a dormir Si yo fuera otro ser Mi vida a dormir Mi vida a dormir Mi vida a dormir Mi vida a dormir